El momento de las matemáticas ha llegado y ahora daremos un repaso a las propiedades de figuras geométricas como el triángulo y el hexágono, pero lo haremos de una forma divertida, usando hojas de papel de colores y técnicas de papiroflexia. ¿Quieres ver cómo hacerlo? Pues acompáñanos. Hola amigos, mi nombre es Asael del programa de fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático de la Secretaría de Educación Pública. El día de hoy les voy a mostrar algunas propiedades de dos figuras básicas, que es el triángulo equilátero y el hexágono. Para eso necesitamos tener hojas de colores, varias hojas de colores, y les voy a enseñar a hacer un doblado de papel para ver algunas propiedades de las figuras. Entonces, vamos a empezar con una hoja y voy a enseñarles cómo se va a doblar y vamos a ir descubriendo qué figuras van saliendo. Bueno, vamos a empezar con una hoja y vamos a hacer un triángulo equilátero con esta hoja. Ustedes saben que cuando nos dicen que hagamos un triángulo equilátero es muy difícil dibujarlo. ¿Por qué? Porque sus tres lados tienen que ser iguales. Bueno, con esta hoja va a ser muy fácil. Lo primero que vamos a hacer va a ser doblarla a lo largo en dos partes iguales. Segundo paso, voy a llevar este vértice de la hoja hacia la línea del medio. Voy a marcarla para que ustedes la puedan observar. Esta línea es la que me quedó marcada. Este vértice lo voy a llevar hacia la línea del medio tomando en cuenta este otro. Me va a quedar de esta forma. Voy a doblar y me tiene que quedar aquí la esquina doblada. Luego volteo mi hoja y ahora este otro vértice, este, lo voy a subir y lo voy a alinear con el lado. Este. Lo alineo y lo doblo. Si se fijan, ya va tomando forma mi figura. Me sobra aquí este pedacito. También lo voy a doblar de la misma forma. Este pedacito lo doblo como va la línea. Lo doblamos. Y fíjense, aquí bien que coincide con el lado del triángulo. Si se fijan, ya quedó un triángulo equilátero. Si ustedes lo miden sus tres lados, miden lo mismo. Y también sus tres ángulos son iguales. Bueno, para efectos de hacer la figura que yo quiero, esta alita que me quedó aquí, la voy a meter en medio. ¿Para qué? Para que me quede mi triángulo equilátero por un lado, todo liso. Muy bien. Bueno, entonces ya tengo un triángulo equilátero. Si se fijaron, salió de una hoja normal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar por la mitad. Fíjense, voy a tomar los dos vértices del triángulo, los voy a juntar y voy a doblar. Si se fijan, ahora, ¿qué estoy haciendo? Me está saliendo esta línea. Si se fijan, es la altura del triángulo. Esta altura que yo hice al juntar los dos vértices, también se llama bisectriz, porque me dividió a este ángulo en dos ángulos iguales. Entonces ya tengo aquí una bisectriz. Bueno, necesito otra bisectriz, otra de las alturas. Hago lo mismo con el otro lado. Junto los dos vértices y vuelvo a doblar. Y si se fijan, me vuelve a dividir a mi ángulo, a este ángulo que tengo acá arriba, en dos ángulos iguales. Si se fijan, ya las dos líneas las voy a marcar. Voy a marcar mis dos líneas. Quedó una aquí. Y vuelvo a sacar mi altura de mi triángulo. Entonces lo vuelvo a marcar y fíjense, si se fijan, esta altura vuelve a coincidir en el mismo punto de las otras dos alturas. A este punto donde se cortan las tres alturas o las tres bisectrices, se le llama circuncentro. ¿Por qué? Porque es el centro del triángulo. Y si yo quiero demostrar algo, puedo ver con un compás, puedo tomar un compás y colocarlo en el punto donde se cortaron las líneas y puedo ver que me toca los tres vértices de mi triángulo. Exactamente. Si yo le doy vuelta, los tres vértices están a la misma distancia. Entonces puedo ver esta propiedad del triángulo que, sacando sus alturas, pero es un triángulo equilátero, sacando sus alturas coinciden en un punto que se llama circuncentro. Bueno, ¿para qué hice esto? Para lo siguiente. Ahora voy a llevar cada uno de los vértices de mi triángulo hacia el punto donde se intersecaron las líneas. Llevo este vértice aquí y doblo. Hago lo mismo con el otro, que coincidan en el punto. Y hago lo mismo con el otro. Los tres vértices se van al centro del triángulo. Y fíjense qué figura me salió. Ya se fijaron, me quedó un hexágono regular. Con este hexágono regular voy a formar varias figuras. Para que me puedan salir mis figuras, estos tres vértices que tengo acá, voy a tomar diurex y los voy a pegar para que no se muevan y pueda yo hacer mi figura. Si se fijan, de un triángulo equilátero saqué un hexágono regular. Bueno, ya que hicimos este hexágono, yo necesito hacer varios hexágonos para formar una figura. En este caso, la primera figura que voy a formar va a ser una figura que va a llevar cuatro hexágonos. Entonces, para traer efecto necesito hacer cuatro hexágonos de la forma como ya les expliqué. Entonces, ya tengo aquí mis cuatro hexágonos y les voy a enseñar cómo los vamos a ensamblar. Voy a ir uniendo sus lados con diurex para ir formando una figura. Si se fijan, ya me quedó ahí una figura que ya desde este momento está bonita, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hacerla tridimensional. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues ahora voy a pegar estas partes de esta forma. Si se fijan, van ensamblando exactamente. Entonces, voy a ir pegando. Si se fijan, necesité cuatro hexágonos para hacer esta figura. Bueno, puedo hacer una figura más grande con esta si yo hago cuatro de estos mismos y luego los ensamblo. Entonces, vamos a hacer otros cuatro de estos y vamos a ver qué figura nos sale. Bueno, ya que tengo cuatro de estas, fíjense en lo que voy haciendo. Voy uniendo mis figuras también con diurex. Las voy uniendo de esta forma. En este caso hice coincidir los colores verde. Entonces, ahora me toca ensamblar aquí. Voy a unir estos dos. Y todavía podemos hacer otras figuras. Depende del ingenio que nosotros tengamos. Espero les haya gustado esta actividad y ojalá y la pongan en práctica. En el programa de hoy aprendimos y a la vez nos divertimos. No olvides ver nuestra siguiente emisión y escribir al correo guatestv arroba hotmail punto com. ¡Adiós!